Estás escuchando ZC Radio. Todos los días con programas hechos para ti. Interactúa con nosotros llamándonos al teléfono 91 764 74 91 o bien mandándonos un WhatsApp al 628 27 05 26. Descárgate la aplicación de Getafe Radio en tu móvil y escúchanos. Getafe Radio te suena. Getafe Radio. Hoy nos visita esta joven licenciada en Publicidad y Relaciones Públicas por la Universidad Complutense de Madrid, portavoz del Grupo Municipal de Ahora Getafe. En la anterior legislatura obtuvo el cargo de concejal del Grupo Municipal de Izquierda Unida Los Verdes, tras figurar en el cuarto lugar de esta formación en las elecciones de 2011. En diciembre de 2014 se presentó a las primarias de esta formación que ganó con amplia mayoría con el objetivo de lograr la convergencia con otras fuerzas de izquierdas, que según afirmaba en una entrevista al periódico Al Cabo de la Calle, en enero de este año, fue aprobada por nuestra Asamblea para aglutinar fuerzas y hacer un bloque de unidad popular. Tras la decisión de los órganos regionales de Izquierda Unida de no participar en candidaturas de unidad popular, decide presentarse a las primarias de la candidatura de unidad por Getafe, que provoca su expulsión de Izquierda Unida como unidad de Madrid y la entrega del acta de concejal. Le gana las primarias de esta candidatura y se presenta por ella a las elecciones del pasado mes de mayo, donde obtiene 20.647 votos y siete concejales. El 12 de junio firma ante notario un acuerdo de investidura que sitúa a Sara Hernández como alcaldesa de Getafe, de cual confiesa en una entrevista concedida a Getafe Capital el 23 de septiembre. Hoy nos visita Vanessa Lillo, sí. Nos ha quitado el trozo del final, con lo bonito que le había costado, con lo que le costó grabarlo a Miguel Ángel ayer. Si es que no, pues a quién se le ocurre meter la música de fondo. Déjale acabar, hombre. Pues sí, hoy, como todos sabéis, nos visita Vanessa Lillo. Y decía, el trozo ese que nos ha podido escuchar, que yo quería escuchar, en esa entrevista concedida a Getafe Capital, decía sobre el acuerdo de investidura que sabía que no se iba a cumplir. Vale, ya intentaremos luego arreglarlo para que nos quede mejor el corte. Bueno, buenos días, Vanessa. Buenos días. En primer lugar, muchas gracias por estar aquí. Eres la primera invitada a Getafe Despierta, aunque bueno, hemos tenido ante la tertulia, pero como invitada eres la primera invitada. Y para nosotros es un honor tenerte en el estreno de nuestro nuevo micrófono. Muchas gracias a vosotros, de verdad. Y el honor es mío de poder participar en esta nueva andadura, un proyecto que además yo sé que lo hacéis con mucha ilusión y que ojalá nos veamos muchas veces más y con muchas aventuras por delante. Seguro que sí. Estábamos antes, bueno, en la tertulia hemos estado un poco charlando y siempre estábamos rememorando esa época preelectoral, esos debates donde había mucho contenido que, bueno, que yo creo que durante esta siguiente, durante la legislatura, bueno, pues seguro que van a ser muchos temas que vamos a poner sobre la mesa y nos vamos a recordar muchas veces de lo que decíamos entonces. Bueno, me gustaría saber cuáles son las sensaciones que tiene Vanessa Lillo de cómo va a discurrir, bueno, no vamos a irnos a toda la legislatura, a este curso escolar, pues llamarle de alguna manera que ha empezado ahora en septiembre y como después de lo que hemos escuchado, con lo que tuviste el curso escolar pasado, estábamos ahí recordando todo lo que vivió Vanessa Lillo en ese curso escolar, porque casi todo empezó en septiembre del año pasado, bueno, veníamos de antes, ya era concejal, pero ahí entró todo el proceso de primaria por Getafe, la salida izquierda de unidad, etcétera, etcétera. ¿Cómo más tranquilo espero este curso escolar? Bueno, por lo menos, como bien dices, estábamos cuando estaba escuchando ahora la introducción, estaba diciendo es que qué año, qué año, pero al final con satisfacción el hecho de que fueron meses muy duros y que al final también el tiempo pone las cosas en su sitio y el tiempo pues da la razón a quien la tiene que dar y al final no, pues la sensación y la satisfacción de decir que se estaba trabajando y luchando por algo justo y que de hecho pues la organización a nivel federal nos dio la razón y contentos porque yo creo que además ese esfuerzo ha dado sus frutos, que ahora Getafe, como bien se decía, con los más de 20.600 votos y con la entrada en el ayuntamiento de siete concejales y concejalas, vecinos y vecinas de nuestro municipio, pues yo creo que el curso que ya ha comenzado y que queda por delante, pues yo creo que cuanto menos es apasionante, por lo menos así yo creo que las siete personas que formamos el grupo municipal y el resto de personas militantes, simpatizantes de ahora Getafe, lo vivimos con ilusión, conscientes de que no lo están poniendo fácil ni nos lo van a poner, lo que pasa que yo creo que eso nos hace más fuertes, el ver que nos intentan poner trabas es porque estamos molestando o estamos haciendo lo que dijimos desde un principio, de ser una correa de transmisión de los vecinos y vecinas de Getafe. Decía, se decía en la introducción, se mencionaba esa entrevista que concediste a Getafe Capital, a Raquel González en este caso, en la cual, bueno, se hablaba de lo del pacto, pero en esa también ha sido lo que fue el titular de la entrevista que ha generado mucha polémica y que, bueno, se habla mucho, pues siempre mencionamos en los mentideros, con esa frase de tengo la sensación de estar gobernando en la sombra. O sea, yo reconozco que personalmente fue leerlo y quedarme a decir tengo que irme a la letra pequeña, ¿dónde está la letra pequeña? Porque, o sea, hay algo que me he perdido, si llevamos tres meses diciendo que el acuerdo de investidura está roto, que no tal, no sé qué, que no hemos entrado, y ahora nos cuenta Vanessa que está gobernando en la sombra. Bueno, en ese titular, también como apunte y anecdótico, yo sé que comenté a los compañeros y compañeras que yo decía, ojo, lo primero decía, digo, yo lo dije en plural, porque parece que se entiende además como si fuese una cosa personalista y una cuestión de, incluso hablándolo con Raquel, ella me decía, sí sé perfectamente a qué te referías, porque además toda la entrevista dice, hablas en plural, dice que es algo que tenéis, que nos diferencia a otras organizaciones, que somos mucho de entender el sujeto colectivo y de hablar en plural, no una cuestión personalista y del trabajo, y dice, pero he escuchado el audio y aunque sé que el contexto y todo te refieres en plural, decía, lo dijiste así. Y el gobernar en la sombra, o sea, aclarando, que no me refería a que yo esté gobernando en la sombra, sino la función de ahora Getafe, es que son varias situaciones concretas en las que, si se nos intenta atacar como inexpertos o como que no nos organizamos, pues son varias, por ejemplo, que el propio gobierno tenga que retirar una moción en un ayuntamiento porque se le dice al concejal de Hacienda que estamos viendo expedientes, estamos viendo una moción que no está correcta y que entendemos que se tendría que retirar, etc., y que finalmente se tenga que retirar porque ciertamente estaba mal esa moción, no que estuviese mal, sino que era un asunto relacionado con los registros de imágenes y la Agencia Estatal de Protección de Datos y había ciertas indicaciones de la Agencia Estatal de Protección de Datos que no estaban recogidas y no tenía sentido llevar una moción incompleta. O el hecho de que para la primera sesión de La Púnica tenemos una reunión previa y yo llevo una hojita con los puntos de vista que habíamos visto en ahora Getafe para la comisión y vemos que luego en la sesión la señora alcaldesa, la presidenta, está haciendo lectura de esa hoja que yo había llevado copias para que el resto de personas, de portavoces, para que todos los tuviésemos de pues hombre, así es como se hizo en otras ocasiones para verlo y vemos que se da lectura de algo que llevas tú y dices pues hombre, quien tenía la experiencia de gobernar durante 30 años son otros y parece que tenemos que ir dando apuntes. Eso te iba a decir porque escuchándote la primera reflexión que se le viene a uno a la cabeza es esa. Lo primero que te preguntaríamos sería, bueno, tú ya tenías experiencia de haber estado cuatro años, como decíamos antes, en el audio como concejal de Izquierda Unida, pero bueno, fueron cuatro años en la oposición, no de gobierno y siempre se dice o siempre se nos cuenta a los ciudadanos que la diferencia entre ser oposición y ser gobierno es muy grande porque el tema de administración, el tema de burocracia y tal y claro, tú nos estás contando que es verdad que si digamos que una de las cuestiones que se le ha planteado a este gobierno municipal es su falta de experiencia porque la mayoría de los concejales no tienen experiencia política ni experiencia a la hora de gobernar, pero tú no eres... Pero si hay gente que sí, Sara Hernández lleva mucho... Así fue teniente de alcalde con Pedro Castro, es decir, que esa experiencia o lo que si se intenta dar un punto, una fortaleza, esa experiencia pues son varias situaciones concretas en las que vemos que no es así y de ahí también esa sensación o simplemente el contacto, las personas que formamos parte de ahora Getafe, al final llevamos mucho tiempo mano a mano, que al final conocemos a los colectivos, al tejido social de Getafe y son varias las ocasiones en las que a lo mejor por parte del gobierno se hacen convocatorias y en contra de lo que esos titulares de transparencia y participación no se nos convoca, pero que los propios colectivos que al final tenemos contacto quieren que estemos ahí y estamos en ciertos espacios que se han dado situaciones en reuniones en las que se dice vosotros qué hacéis aquí y es como de no miras que este colectivo es el que quiere que estemos aquí, o sea, nos da la importancia o considera que tenemos que estar presentes en sitios donde al gobierno le molestamos. ¿Y al gobierno no le gusta que estéis en esos espacios? ¿Cuál es el argumento? Porque yo me reúno con un colectivo ¿qué problema tengo en que participe en este caso otro partido de la oposición? Y más en el caso, ya no solo es un partido de la oposición sino además es el partido que nos ha permitido con su voto estar ahí. Pues esa pregunta habría que hacérsela al gobierno. La apuntamos, apunta a la chuchi, que esa la apuntamos. Esa es para... Cuando venga la alcaldesa se la apuntamos, a ver qué nos cuenta. Seguimos. En esa entrevista decías o confesabas, como decía en nuestra presentación, que sabías que no se iba a cumplir el acuerdo de investidura. Mucha gente, aunque bueno, te lo hemos comentado con Hugo, y Hugo también compartía tu reflexión, pero parece curioso a ojos, sobre todo yo creo, de muchos ciudadanos que no tienen la información todos los días de la política, porque muchos sabíamos que es verdad, que sabíais que no se iba a cumplir, de que por qué lo firmasteis entonces. ¿Por qué firmasteis el acuerdo de investidura si sabías que no se iba a cumplir? Claro, yo entiendo que ese tipo de frases a la gente puede decir. Entonces, ¿por qué lo hacen? Yo reitero, era una reflexión personal y lo que dices, al final, la actuación que tuvimos en Ahora Getafe fue producto de una consulta ciudadana. Una consulta ciudadana que decía que no podríamos dejar gobernar al Partido Popular. Entonces, no es cuestión de lo que Vanessa Lillo o Hugo o cualquier persona a título individual piense o no. Al final, lo que estamos haciendo es cumplir con un mandato de lo que se nos está diciendo que hagamos. Y es lo que seguimos haciendo desde el grupo municipal. Si no, me parece que sería bastante peor que, a pesar de una consulta ciudadana que esté diciendo que demos el apoyo al Partido Socialista y que se haga esa serie de cuestiones, que llegue, en este caso, yo y diga pues no, porque yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que, al final, también es poner en valor que en Ahora Getafe somos una candidatura de unidad popular con mucha pluralidad, con orígenes diversos y tradiciones diversas y que podemos tener opiniones diferentes, pero que, por encima de todo, ponemos lo colectivo. Entonces, y yo me comprometí. Desde el principio, mi compromiso era ese. Yo puedo tener una opinión y en los ámbitos y en los contextos y en los foros donde se tenga que debatir, pues se hará, pero al final, si hay un mandato y una consulta ciudadana, la opinión de Vanessa Lillo, yo creo que tiene que quedar y, de hecho, queda y debe quedar en un segundo, tercer, cuarto lugar. Al final, tenemos que hacer el mandato de lo que la gente nos pida. Lo que pasa es que siempre hacemos las lecturas con lo que estamos acostumbrados. Eso que vosotros denomináis tantas veces, que Hugo antes mencionaba, por ejemplo, de la vieja política, de por qué quien se supone que toma las decisiones, porque estamos acostumbrados a quien toma las decisiones, puede ser que no comparta eso. Hace unos meses, en el espacio de Getafe Decide, antes lo mencionábamos, de Getafe Bot, cuando en su último programa analizábamos resultados electorales y estuvo Vanessa aquí con nosotros, además aquel día, le sometimos, estábamos hablando antes fuera de micrófono con Ruth, le sometimos a un pequeño interrogatorio que estuvo aquí Alberto Gasco, Sonia Baños y eso. Y vamos a escuchar lo que nos decía Vanessa sobre este proceso, sobre cómo debía hacer esa decisión para el acuerdo de investidura. ¿El audio? Espérate, es que te ha dormido. Si es que hoy no, no, eso. Los lunes. Hay que mirar el guión, de vez en cuando. Bueno, este no se ha mirado ni el guión, es que aquí no se lo vamos a ningún lado. ¿Sí? ¿De la entrevista? Madre mía. Bueno, mientras que lo encuentra, vamos a seguir nosotros hablando. Bueno, era muy sencillo porque de verdad que explicaba lo mismo que os he explicado, lo que pasa es que a mí me apetecía que lo escucharais. Bueno, para que veamos que... Mira, ahora estaba pensando, imagínate que dije lo contrario y ahora quedó mal. Madre mía, con lo bien que me había quedado a mí, y es que nada, macho, es que no se fija. Bueno, bueno. Búscalo, está en el drive. Entrevista van a salir, yo ahí están los audios. Búscalo, que no pasa nada, son cosas del directo. Chuchi, es el primer día, tú no te pongas nervioso. Búscalo en el drive porque luego tengo otros que eso sí lo necesito. A ver si eso... Bueno, pues seguimos. Venías a decir más o menos lo mismo y bueno, la idea era que hicieras una valoración de cómo había transcurrido ese proceso porque es verdad que decías, bueno, vamos a hacer una consulta, lo estabas explicando, vamos a hacer una consulta ciudadana, vamos a preguntarle a los vecinos, si hizo la consulta, hubo aquello que salió que si se habían recogido firmas o no, es verdad que la decisión de la mayoría de la gente que participó fue que...